¡Veamos! ¡Mommy! ¡Es delicioso! ¡Monstrito, acabas de ayudarme a inventar el postre de mañana! ¡El batido pica brillante! ¡Pensaste en un buen nombre! Este lugar es asombroso. Siempre hay alguien con quien hablar, algo delicioso que comer. Y todos están felices. ¿Tal vez yo pueda regresar mañana? ¡Claro, Monstrito! De hecho, puedes venir todos los días si quieres. Y tal vez puedes ayudarme. Siempre necesito más ideas para mis postres del día. ¡No haré! ¡Prueben nuestro postre del día! ¡El batido pica brillante! ¡Delicioso! ¡Me encanta! ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Justo la nota perfecta de sabor! ¡Magnífica mantequilla de maní y pastelillos de tierno oraslo! ¿Qué tal maíz de amapola y gengiabrazos? ¡Rollos de gengiabrazo y maíz de amapola con caramelo! ¡Cara y ciruelas para dar textura! ¡Almejas! ¡El sorbete de almeja fue un rotundo éxito! Tengo que admitirlo, Monstrito. Ha sido muy divertido tenerte como ayudante. ¿Ayudante? ¡Sí! En verdad me has ayudado más de lo que yo esperaba. ¡Ayudante! De hecho, eres el mejor ayudante que haya tenido. ¡Yo no soy un ayudante! ¡Yo fui quien creó todos los postres del día, toda la semana! Pero los dos los preparamos, Monstrito. Claro que tienes grandes ideas. ¡Ajá! ¿Ves? Eso mismo. Yo soy el que tuvo las grandes ideas de la semana. Pero aún estás aprendiendo a hornear y cocinar. ¿Qué aprendiendo ni que nada? Yo sé cómo hacer eso aburrido de mezclar y preparar y... ¡Oye! El punto es que yo soy el de las grandes ideas... ¡Divertocito! Estamos formados. Amigo, ¿cómo? ¿Hay una fila? Ni siquiera me di cuenta. Sí, cómo no. Buen intento, Divertocito.